buenas a todos viajeros por fin llegamos al día 7 del evento de recién salido del horno por fin voy a poder dormir ya veréis que sacarán otro evento y me dirán no 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 tú no duermes antes de comenzar si no me conoces te recomiendo que suscribas al canal le actives la campanita y bueno pues estés atento a todo el contenido que vamos subiendo que ahí lo ponemos todo también tenemos un disco no un twitter un canal de tweets donde hacemos directo casi a diario y bueno dicho todo esto vamos a empezar bueno chicos vamos a empezar como siempre empezando por el buen cazador express vamos a ver hablar con sara a ver qué nos dice hola sarita qué tal alguien y sus pedidos muy bien a ver qué me dice porque es el último día espero que se ponga complicado no vale entregar los productos en menos de 1 30 sin es pintar y ser afectado por ningún elemento vamos a ver si es pintar ni afectado por el momento vamos a ver si es pintar pues desde aquí desde aquí y que sea lo que dios quiera vamos allá a ver a qué saltar e ir andando con cuidado no podemos es pintar pero sí que nos pueden pegar a ver si es pintar así que no podemos es pintar así que bueno pues lo que hay mucha montaña sí mucha montaña oh esperate un momento esto se pone peludo aquí hay mucha agua uh aquí hay mucha agua a ver si por aquí podemos llegar arriba a ver si llegamos aquí arriba bien podemos saltar por el otro lado porque es la única parte que he visto de la pared que sea recta el resto ha sido un poco torcida y tengo miedo de llegar y que me ha pasado muchas veces decir ops no puedo seguir subiendo vale luego esa vez que en este juego cuando trepáis y baite lado no sé qué pasa pero me da la impresión como que no avanzas apenas entonces es mejor ir hacia arriba directos rectos y ya está sin más y ahora aquí y luego que me queda esta mina de sobra un pujón vamos por acá y aquí simplemente sería dejarse caer no en principio no puedo desprintar pero sí que puedo volar y hacerle una ataca en caída no está ahí abajo verdad a ver vale ahí está aquí lo tenemos el irascible igualita que tienes tu comida señor un sitio elegido para meterte bien de esta ruta lo que podemos decir es que yo la he hecho a la primera o sea me he metido por donde primero he visto no sé si será la ruta más efectiva pero por lo menos no hay enemigos y podemos en gran medida esquivar el agua el elemento aquí por ejemplo podría venir si os cuadra bien desde aquí por ejemplo llegando a este punto o incluso desde aquí como hemos hecho otras veces a lo mejor subir hasta aquí arriba y volar hasta acá no lo sé imagino que podría haber bastantes rutas para llegar comentarme qué ruta habéis cogido vamos a poner que esta es la ruta A esta sería la B y esta sería la C a ver qué ruta vendría mejor ahora vamos a ponernos la misión de la posada one shoot os voy a recordar una cosa siempre que lo pilléis aseguradote que está en navegación porque si no lo está puede daros un problema a la hora de revisar el mapa y perderéis segundos importantes sé que no lo dije al principio pero bueno se me había olvidado vale me ha pasado varias veces y lo que pasa es que no lo he comentado sin más vamos a hacer el evento aquí tofu de almendras a ver 90 segundos sin escalar volar y esprintar pero puedo saltar puedo hacer caer hacer a tener caída puedo nadar y puedo nadar rápido lentamente y vamos a ver dónde está este aquí pues aquí estar en el mapa consume tiempo tener cuidado me lo comentaron hoy yo pensé que no consumía tiempo ninguno pero si lo hace entonces hay que ir echando leches para acá aunque yo lo veo que está muy cerca y no hay enemigos a no ser que te spamen ahí arriba evidentemente como hemos llegado a hacer ¡Huuh! ¿¡Ah!? ¡Dios! eso es una... en fin mi joño si me estás oyendo que se me acabe de a lixo me acabe de cagar en tostu aquí estás Bueno, esta ruta está tirada Simplemente os teleportéis el mismo teleport que yo Tener cuidado con los arqueros, pero se pueden esquivar Como habéis visto, metiéndose un poquito por atrás Manteniendo un poco de distancia No evadáis, porque en este juego evadir Ahora mismo se considera correr, se considera sprintar Con lo cual En el momento que hagáis esto Habéis suspendido la prueba Y tenéis que volver a empezar Pero nada, os venís a este teleporte aquí Incluso podréis venir a este Y en vez de volar Simplemente caer e ir rectos Pero quiero recordar que por aquí Tampoco hay enemigos, pero claro Saber lo que nos puede spamear por ahí No sé que por aquí sí que haya alguno, pero nada importante Yo os recomiendo que vengáis aquí, vayáis andando Y no os compliquéis la vida Cuidado con el salto, no os paséis de largo Y acabéis abajo, que luego no podéis volver Intentad estar atentos a caer en la plataforma justa Bueno chicos Vamos a hacer ahora el paso de Liyue Del restaurante Wanmin No os voy a mentir Está siendo una tortura para mí He fallado un montonazo de veces Y no hay que volar señores No hay que volar nunca, ¿vale? Mirenlo ahí ¡Había un chasquito ahí! La verdad es que no sé qué pasa por mi cabeza No sé qué estoy haciendo Estoy cagándola a un nivel Que no me lo había esperado Creo que tiene que ser el último justamente Del último día Que me está dando por salto que no veas Y es súper fácil 130 segundos sin volar Recibir daño y ser afectado por ningún elemento Estoy fracasando en los saltos Porque estoy apretando el espacio Y me estoy equivocando Estoy volando Y no debo volar Vamos aquí al estanque sin chu Que es en este lado Y estoy por desactivarme el salto Imaginad, vale Hasta ese punto llego Vamos a hacer un par de saltos legendarios por aquí Con caída de la buena Muy bien Vamos a ver si conseguimos llegar por este lado Y hacer un saltito bueno por acá Bien, muy bien Este salto es el que estoy fracasando todo el rato Ahora otra caída por aquí Muy bien Ahora podemos sprintar por este lado No toquéis el agua, por favor Que el agua es veneno Yo fui por detrás Porque me pareció más seguro Que aquí fue donde pisé el charco, por cierto Porque había un charquito por ahí Y me lo encontré de frente Y casi me da un ataque Pero bueno Ahora lo trataremos de evitar Está en la escalera Cuidadito, eh Está por aquí Oh, oh, oh Oh, oh A ver Ah Ah No pisé el agua, por favor Oh, ahí está Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, tío No, tío, no vale No, tío Voy a alejarlo por aquí Vale, mira Bueno, me va a sobrar un montón de tiempo Evitas que os vean los enemigos, vale Me muero de hambre Sí, sí Toma tu comida Estoy harto de ti Ya no quiero saber más nada de vosotros Bien ¿Qué os puedo decir de esta prueba? Yo soy un auténtico fracasado Habéis visto que me han visto los enemigos Si podéis evitar que os vean ahí los enemigos Mejor En principio No deberéis tener muchos problemas Porque habéis visto todo el tiempo Que me ha sobrado Utilizando esa ruta Y haciendo los mega saltos Que me hago yo Es fácil No tiene ninguna ciencia Mucho cuidado con pisar el agua Tenéis que hacer el paseíto que hice yo Que por cierto lo he hecho la primera Yo no me lo hubiera sido Que no hubiera pisado Y lo hubiera Cagado al máximo De hecho me lo encontré delante Y fue como No me jodas Vale, o sea ¿Cómo voy a pasar esto? Pero todo ha ido muy bien Pues nada chicos Hasta aquí llegaría Esta super guía De 7 días Del evento de Recién salido del horno Si queréis más guías como esta Diarias Son cortitas y demás Por favor dejádmelo en los comentarios Sé que la mayoría os gusta Y las esperáis Y os divertís aquí conmigo viéndolo Pero siempre me encanta Ver estos comentarios de apoyo Poned todos los comentarios que queráis En realidad se agradecen Un montón Me encanta contestar vuestros comentarios Que de hecho la mayoría veréis Que los intento contestar prácticamente Todos los días Lo hago 2 o 3 veces Cojo y me paso un rato Pues escribiendo Porque me encanta Porque si vosotros ponéis comentarios Y me dediquéis vuestro tiempo Que menos que yo dedique un ratito A escribirlos también Que tampoco son tantos Y agradeceros Vuestra ayuda Deciros que Aunque parezca que me da sueño Y tal No me ha costado tanto Hacer este evento Porque me gusta Estar aquí con vosotros Y me gusta daros cositas Y contenido Para que os divirtáis Así que Dicho todo esto Agradeceros Haber visto este vídeo Y los demás Y nos veremos en la próxima Si así lo queréis Recordad suscribiros Si os gusta el canal Hasta la próxima guapo Y nos veremos en la próxima guapo